Al menos 700 privados de libertad en la fase de confianza trabajarán en la reparación y reconstrucción de sedes policiales. Este proyecto es parte del Plan Control Territorial que fue lanzado el pasado 20 de junio por el gobierno de Nayib Bukele. El ministro de Justicia, Rogelio Rivas, explicó que estas acciones se ejecutarán en dos fases. La primera será en ornato, limpieza y pintura, y la segunda en reparación y construcción. En la primera etapa serán intervenidas 36 delegaciones de los departamentos de Chalatenango, San Salvador Sur y Norte, Aguachapán, Cuscatlán, San Miguel, Morazán, La Unión, San Vicente, entre otros. No es infraestructura nueva que vamos a comenzar desde las fundaciones, para ello vamos a invertir alrededor, o más bien se va a ahorrar el Estado, medio millón de dólares en no contratar, digamos, a una empresa privada, sino que lo vamos a hacer directamente por administración, utilizando la mano de obra, que son los privados de libertad, y por supuesto vamos a hacer nosotros como cartera de Estado, compra de algunos materiales que se necesitan.